Muy buenas a todos, hoy estamos en Minecraft 1.10.2 Vamos a tener un mini mod, o micro mod, o chiqui mod De estos super epics Que son chiquitines, pero siempre hayan de haber algo útil Y en este caso, como estaréis viendo aquí en la barra Tengo esto aquí, que pone Foundry Esto, esto objeto de aquí, que para... La verdad es que estéticamente está bastante guay Y es una especie de horno Es un poco raro, la verdad Pero bueno, la cuestión es que es una especie de horno Que sirve para descraftear cosas No sé si me he explicado muy bien Pero bueno, la cuestión es que, bueno, se hace Con piedra buena Piedra buena, madre mía Con piedra, siempre diré piedra buena Siempre he dicho piedra buena y siempre lo diré Igual que un horno, pero con piedra buena Y sirve, como digo, como para descraftear cosas Es un poco extraño Pero la cuestión es que funciona bastante bien Tengo aquí uno, en el que estaba haciendo yo pruebas Y tengo... ¿Podré descraftear esto? Ah, pues sí que puedo La cuestión es que... Bueno, encendido también está guay Y esta especie de horno Lo que hace es Que, por ejemplo, si hemos metido esto Debería darnos ahora los ocho de... De piedra buena Que nos ha... Exacto Que nos ha costado hacer Entonces No te lo devuelve todo Tampoco Vamos a quitar esto Vamos a ponernos, por ejemplo Una espada de diamante Y unos pantalones de hierro Y unas botas de cuero Para enseñaros que sí, pero no Es decir, yo meto esto Una espada de diamante Que se hace con un palito y dos de diamante Y vamos a esperar A que esto lo queme Y ahora lo que nos va a devolver Son los dos diamantes Es decir, el palito como tal No te lo devuelve No te lo devuelve todo Y ese es el tema Luego Hierro Vamos a meter Los pantalones de hierro Que se vayan quemando Yo voy dando saltitos aquí Dando vueltas, pero bueno Para que nos devuelva el hierro del pantalón Ahí está Y Ah, y yo Ostras, se ha acabado la música de golpe Y nos devuelve el hierro Pero el cuero, por ejemplo ¿Veis? No puedo ponerlo Es decir Ni con shift Ni haciéndole click Entonces Hay cosas Para las que sí que sirve Y hay cosas Para las que no No he probado con flechas de estas La verdad Tampoco sirven ¿Un arco? No sirve Y Yo quería probar Escalones Vamos a poner de cuarzo Por ejemplo Ajá Con escalones parece que sí que sirve ¿Esto de qué es? Ah, sin efecto Muy bien Paño Ni siquiera le he dado Vale Y nos da cuarzo como tal Pero claro Espérate Porque el tema es que los escalones no se hacen con el cuarzo como tal ¿Entendéis? Se hacen con bloques de cuarzo? Entonces No siempre te devuelve todo Es un poco extraño Bueno, ya habéis visto con Los escalones de cuarzo Vamos a dejar todo eso por ahí Que no siempre te devuelve todos los objetos Entonces Es un poco extraño La verdad ¿Un dispenser? ¿Qué tal? ¿Te mola el dispenser? Te mola el dispenser ¿Qué había probado yo antes? ¿Que me ha dado más de un objeto? Esto El reloj que se hace con cuatro de oro Y uno de redstone Vamos a probarlo ahora ¿Ves? Y esto también Me da La piedra buena Y la redstone Y con esto También O sea, te puede dar más de un objeto Pero Como digo Hay veces que no te lo devuelve todo Por raro que sea La verdad No sé muy bien qué criterio sigue Pero ¿Veis? Aquí tengo los cuatro de oro Y el redstone Entonces Puede venir bien Sobre todo si tienes Por ejemplo Muchas espadas Si por alguna razón Te equivocas Y tienes Mira Pues con picos Y solo quieres tener uno Pues puedes ir quemándolos Y te van a ir dando Tres de hierro Como digo El palito no te lo devuelven Pero este es el caso De las herramientas Como habéis visto antes Con los escalones No me han dado los bloques Me han dado cuartos y más Entonces Como digo Es un poco extraño Porque hay veces que devuelve todo Y veces que no La verdad Vale Otra cosa Es que podemos poner Vamos a poner Bueno yo diría Si Vamos a poner El hacha para quemarla Y si ponemos un cubo vacío Vacío eh Aquí abajo Si hay material residual Como por ejemplo Los palitos En el caso de las herramientas El cubo Se llama de lava Entonces Esto Esto está muy bien Si no encuentras lava Te puede venir súper bien Realmente Paño 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 Pero bueno Pero bueno Tenéis el link En la descripción Es para varias versiones Que de hecho Lo tengo aquí Es para la 1.8.0 1.9.4 1.10.2 Y 1.11 Si está el confort Etcétera Como siempre Y nada Ya soy el afuertes Que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis